¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado. Ahí usted hizo una promesa con Dios. En ese momento usted hizo una promesa con Dios y quizás es posiblemente que usted le dijo a Dios. Dios mío, ten misericordia de mí. Dame una oportunidad más. Si tú me sacas de esto, si tú me sanas de esto, te prometo que te voy a servir, que te voy a buscar, de que voy a hacer algo para ti. Es posible que usted hizo esta promesa con Dios. Bueno, déjeme decirle, quizás no ha cumplido usted esa promesa que le hizo a Dios, que Dios le extendiera ese favor, esa misericordia en darle la vida, en sanarlo. Dios lo sanó, Dios lo cumplió, Dios lo levantó de esa enfermedad a usted, le dio esa oportunidad y ahora usted no está cumpliendo con la promesa que le hizo a Dios. La Biblia dice, si a Dios hace promesas, no tardes en cumplir. Significa de que tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida y es por eso que hoy yo le traigo este video de parte de Dios para su vida. Si usted hizo esa promesa con Dios, no tarde en cumplirla. Recuerde de que Dios ha sido bueno. Dios fue bueno con usted. Dios ha sido bueno conmigo. Por lo tanto, tenemos que cumplir a lo que Dios nos ha llamado, a lo que Dios nos ha mostrado su misericordia, su favor. Tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad en buscar a Dios mientras puede ser hallado. Recuerde que solamente somos soplo de vida. Ese soplo de vida no sabemos si en cualquier momento se va a terminar. Tristemente, muchas personas pensaron de que iban a tener otra oportunidad que en aquel momento quizás ellos pensaron, nos dijeron en sus corazones todavía no ese ese mensaje o el serme cristiano o serme de la iglesia o serme protestante. Pues todavía eso no es para mí o todavía no es el tiempo. Es posible que muchas personas pensaron, pensaron eso. Quizás vino a su mente un tipo de pensamiento como esto de decir no, pues es que el cristianismo no es para mí, verdad? Este yo crecí en esto, me enseñaron esto y aquí voy a quedarme, verdad? Pero déjeme decirle, es posible que estas personas se formaron en su mente ese tipo de pensamiento y quizás pensaron que en el último momento que ellos quizás iban a morir, que ahí se iban a poner a cuentas con Dios, pero lamentablemente no hubo esa oportunidad para ellos. Posiblemente murieron rápido, instantáneamente y no tuvieron ni siquiera un segundo para ponerse a cuenta con el Dios de los cielos. Por lo tanto, Dios hoy quiere recordarle a usted que si usted todavía tiene ese respiro de vida, significa que todavía es el tiempo, es el momento, es la oportunidad de buscar a Dios. La Biblia dice necio, no sabes que esta noche pueden venir a pedirte tu alma y todo tu bienes, todo lo que has hecho, todo lo que has logrado. A quién le quedará? La Biblia nos está nos está recordando eso. Necio dice no sabes que esta noche pueden venir a pedirte tu alma. Yo hoy le recuerdo a usted por la palabra que Dios me ha dado, que ha puesto mi espíritu, mi corazón. Yo hoy quiero recordarle a usted también. Es más, Dios hoy quiere recordarle a usted. Todavía es la gran oportunidad de devolvernos a Dios. Si usted se ha alejado del camino de Dios por cualquier razón, todavía hay oportunidad, todavía hay esperanza. Es posible de que usted esté batallando también con una enfermedad, con una situación y este quizá no encuentra esa solución. Bueno, déjeme decirle hoy Dios le está recordando a usted que él es la solución para su vida, pero no busquemos a Dios solamente en la necesidad. No, no busquemos a Dios en la aflicción. Busquemos a Dios en todo momento. La Biblia dice buscada que va mientras puede ser hallado, llamarle en tanto porque él está cercano. Deje limpio, dice su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuelvas a que va, dice el Dios nuestro, el cual tendrá, dice de él misericordia y será amplio en perdonar a Dios. Entonces hay que buscarlo en todo momento, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, si estamos en el trabajo, a la hora de almorzar, tenemos ese tiempo de buscar a Dios. Tenemos esa oportunidad de buscar a Dios, porque recuerde, yo siempre le voy a estar recordando esto. No sabemos ese momento en que la muerte llegará a nuestras vidas. Y si no estamos a cuenta con el Dios de los cielos, lamentablemente no seremos aptos para adentrar al reino de los cielos. Yo voy a seguirle recordando esto. Es posible de que muchos videos yo siempre le he dicho todavía es el tiempo de buscar a Dios y se lo voy a seguir recordando. Y no se trata de compartirles una religión. No les estoy hablando religión porque recordemos que el mundo está lleno de religión. El mundo está saturado de tantas religiones. Unos adoran a la vaca, otros adoran a esto y otros a lo otro. Pero recordemos Dios es el único camino, la verdad y la vida. El Evangelio de San Juan 14 6 nos está hablando las escrituras. Cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, dice Jesús, si no es por mí. Significa que no existe otro camino. Por lo tanto, Jesús es el camino al Padre. Hay un camino que nos lleva a la vida eterna y se llama Jesús. Jesús nos lleva al Padre para que podamos adquirir a través de la fe gratuitamente la salvación eterna que Dios ha prometido para todos los que le buscamos. Servir a Dios es un privilegio. Servir a Dios es una bendición. Ser hijo de Dios es algo tan hermoso que jamás lo vamos a encontrar en este planeta tierra. La Biblia dice de que todos aquellos que buscan a Dios que solamente aquellos que toman esa decisión en su corazón de buscar a Dios adquirimos salvación gratuitamente por medio de la fe a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Servir a Dios es una bendición más a todo dice la palabra a los que le recibieron a los que creen en su nombre. Él les da potestado autoridad de ser llamados hijos de Dios. Lamentablemente no todos somos hijos de Dios solamente aquellos que dice la Biblia que a todo lo que le reciben dice en su corazón a los que creen en su nombre. Él les da la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Tenemos que buscar a Dios mi gente se los está hablando una vez más youtuberos salvatex tenemos que volvernos a Dios tenemos que buscar a Dios. Dios ese momento se aproxima la venida de nuestro Señor Jesucristo no sabemos el día ni la hora por lo tanto dijo Jesús por lo tanto ustedes dijo estén preparados porque dice Jesús vendrá a la hora que no pensáis a la hora que no sabemos cuando el mundo esté organizado. Dios este proclamado esté proclamando esté anunciando que hay paz en todas las naciones que hay seguridad cuando el mundo crea estar más seguro que nunca cuando crean de que hay paz a nivel mundial dice la Biblia entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina busque a Dios busque a Dios que Dios me le bendiga deseo de todo corazón que esta palabra que le he compartido sea de bendición para su vida Dios me le bendiga.